Continuando con esta jornada de movilización de resistencia civil pacífica, familiares de Rosario Robles de Arlanga continúan realizando actividades aquí en la Glorieta de la Palma. Su hija, Mariana Moguel Robles, se dio cita para manifestar su apoyo a su madre. Estamos, por supuesto, exigiendo justicia. Justicia en donde mi madre, Rosario Robles, pueda llevar su proceso como lo merece, en libertad. Es que mi madre puede empezar con su juicio para presentar las pruebas para comprobar su absoluta inocencia. Pero también estamos aquí alzando la voz por las miles, cientos de hombres y mujeres que viven en los centros penitenciarios de manera injusta. Las cárceles están llenas de hombres y de mujeres inocentes, así como lo es mi madre, María del Rosario Robles Berlanga. Basta de la venganza, sí a la justicia. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.